Kiko Matamoros y su hijo Diego hacen las paces con un abrazo que conmueve Por fin ha llegado la reconciliación más esperada entre padre e hijo. El colaborador había expresado en numerosas ocasiones que quería hacer las paces con su hijo Diego, y ayer en Sálvame Diario se produjeron. Diego Matamoros visitaba Sálvame ayer por la tarde. Me gustaría llevarme bien con mi viejo, tener una relación cordial comentaba el hijo del colaborador al comienzo del programa. Además también reconocía que el orgullo le ha hecho tomar muchas malas decisiones en todo este tiempo. L o que me ha dado el orgullo son malos momentos y malas decisiones, me ha cegado. No soy ejemplo de nada, pero si me ha dolido que se pusiera en duda del amor que he sentido y siento por mis hijos, señalaba Kiko. Kiko Matamoros. Ambos han recordado el pasado y han visto el conflicto desde otro punto de vista, y aunque haya habido algún reproche, unas emotivas palabras del colaborador han hecho posible la reconciliación que tanto deseaban. Kiko Matamoros, aprovechó la ocasión para pedir perdón a Marían Flores, su ex mujer y madre de sus cuatro hijos mayores. Tras escuchar estas palabras, Diego se vino abajo y los dos se fundieron en un abrazo muy emotivo intentando recuperar todo el tiempo perdido. Kiko Matamoros.